Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes 28 de noviembre Hoy tenemos el placer de tener por acá en el CEDA nuestra estimada Lilian Pérez Health Coach o Coach de Nutrición Integrativa Vamos a platicar acerca de tres hábitos para un peso ideal Y además por la fundamentalidad de Chanti que nos acompaña esta mañana Y vamos a hablar acerca de esto Mi estimada Lilian, buenos días, bienvenida Buenos días, gracias Giovanni Oíme, la semana pasada me tocó y tuve la oportunidad de poder escucharte de una de tus ponencias Y algo tan interesante de que vos hablabas es de que en el planeta existen ciertas áreas azules En las cuales son consideradas como ejemplos de vida Ejemplos de poder disfrutar, de poder tener una buena salud, de hábitos adecuados Pero aquí vamos a hablar hoy de tres hábitos para el peso ideal Y en estas opciones que vos dabas, la mayoría tenía el peso ideal para poder llegar a esa longevidad Para poder llegar a esa reproducción de familia O sea, tantos conceptos en uno Álvaro, por favor, damos tres tips para que nos pueda tener un peso ideal Claro que sí, de hecho en esas zonas azules, uno de los tips que voy a dar Sí coincide con esas zonas azules que son las zonas más longevas del planeta Es decir, la zona donde la gente vive más y vive con mejor calidad de vida Y uno de los top tres hábitos, el primero, vamos a comenzar Es de que a la hora de sentarte y comer, penses primero en los vegetales que van a estar en tu plato Normalmente en estas zonas azules tenemos que un 50% de su alimentación o más está basada en plantas Entonces yo quisiera decirles que a la hora que ustedes se sienten a comer En lugar de decir, voy a comer pollo con, o voy a comer gallo pinto con Voy a pensar de otra manera y voy a decir, voy a comer un ayotito salteado con, por ejemplo Vegetales con Exactamente, entonces comencemos por pensar primero en los vegetales Y esto tiene una razón de ser Bueno, primero en los vegetales, luego nos vamos a las proteínas y por último nos vamos a los carbohidratos Ok Y esto tiene su razón de ser Y es por cómo el cuerpo utiliza, cómo el cuerpo utiliza la energía O a qué recurre el cuerpo para producir energía Y resulta que lo primero que recurre el cuerpo son los carbohidratos Y si nosotros tenemos demasiados carbohidratos en nuestra alimentación Pues resulta que siempre va a recurrir solamente los carbohidratos Y nunca vamos a llegar a aquello que la gente dice quemar grasa, ¿verdad? Que lo correcto decir es utilizar la grasa Porque tenemos que utilizarla para que sea fuente de energía Por ahí pues tienen unas imágenes de algunas fotitos sencillitas de platillos que yo he elaborado Y que son súper saludables y que son de paso económicos, por cierto Porque no tenemos que rebuscárnosla entre lo más caro para comer bien ¿Verdad? Eso para mí realmente ha pasado a ser un mito Entonces eso es uno de los top 3 hábitos Y dentro de esa misma parte de la alimentación miramos la parte del azúcar También, el azúcar pues también es un alimento muerto prácticamente Que nos aporta principalmente calorías y que no nos aporta nutrientes Entonces, dentro de ese mismo hábito te voy a nombrar ahí un tipsito dentro de ese mismo Que sería tratar de reducir lo más que podamos el consumo de azúcar refinada Ok, que la mayoría, la mayoría, casi el 100% de los habitantes de este país Consumen azúcar refinada, de una u otra manera Así es El poder hacerlo de manera más natural El hecho es consumir azúcar que te lo va a proveer la fruta Pues por hablar de manera Correcto Dentro de los mismos carbohidratos nosotros ya tenemos suficiente azúcar para el resto de nuestro día De hecho nosotros no necesitamos el azúcar refinada para nada Porque ya tenemos el azúcar o la glucosa que viene de los carbohidratos Y mientras tengamos una sobrecarga de carbohidratos en nuestro cuerpo Nunca nuestro cuerpo va a llegar a utilizar la grasa Así es Entonces, estamos utilizando solo los carbohidratos porque no hacemos ni suficiente demanda física Para llegar hasta la grasa o porque tenemos un sobre exceso de carbohidratos Entonces, si tenemos siempre ese exceso de carbohidratos Nunca llegamos a la grasa Y por tanto nunca la quemamos o nunca la utilizamos Entonces, el primer hábito Y que a mí no se me olvide la ponencia que dijiste Es tener tres vegetales en un plato Eso sería lo más adecuado, por favor Y tan barato y son de temporada Pero bueno Zanahoria, no sé Pues, papa, zanahoria Me fascina la papa cocida Pero bueno, papa, zanahoria Y puedes poner cualquier otro tipo de vegetal Ya decíamos uno Y esto te va a llevar, o sea, pensar primero en el vegetal Que es el primer hábito Correcto ¿Cuál sería el segundo hábito que uno tiene que cambiar? El segundo hábito yo lo llevaría a pensar en cuánto están consumiendo de agua El agua es fundamental para mantener un buen peso Y esto porque el agua es fundamental para nuestro sistema digestivo Y para que evacuemos correctamente Un factor en común de muchas personas que tienen sobrepeso Es de que suelen tener también estreñimiento Y cuando tenemos estreñimiento Nuestro colon no está evacuando Todo lo que nosotros estamos consumiendo Pues resulta que tu metabolismo Lógicamente trabaja de forma más lenta Como decimos a veces Entonces, por ahí dicen Somos lo que comemos, ¿verdad? Correcto Pero por ahí dicen también Somos lo que comemos y no desechamos Entonces Esa es la culminación de la oración Esa es la culminación real de esa oración, pienso yo Ok Porque cuando nuestro colon se encuentra intoxicado Básicamente El resto de nuestros órganos tampoco están en armonía Entonces yo les invito realmente a que miden la cantidad de agua que están tomando Si sienten O que tomen conciencia al menos Para las personas que quieran hacer el ejercicio en casa Y quieran saber cuánto es la cantidad de agua mínima, ideal Ustedes van a tener su peso en kilogramos Que normalmente aquí lo hacemos en libras Entonces en las libras entre 2.2 Para ver los kilogramos Y lo multiplican por 30 Ese es el mínimo si sos una persona sedentaria Si sos una persona que hace ejercicio Que camina, va al gimnasio Y le vas a heredar por lo menos un 20% más de agua 30% más Wow Entonces estamos hablando de usted Divide por favor su peso en libras Entre 2.2 Eso lo multiplica por 30 Eso es lo que usted tiene que tomar en vasos En ML En ML Sí En ML En ML, sí Ok, entonces ese es el segundo tip El segundo hábito a mejorar La ingesta de agua Que sea la más adecuada El primero vegetal El segundo la ingesta de agua Y el tercero, mi estimada Lilian Entonces el tercero Que seguramente también lo he recordado Porque lo estuve mencionando bastante en la ponencia Era la parte de masticar Era la parte de masticar los alimentos De comer despacio De disfrutar De disfrutarlo De hacer de tu alimentación un ritual sagrado Eso es súper importante A veces se nos olvida De que la digestión no comienza No se centra solamente en el estómago Cuando nos hablan de digestión A veces pensamos inmediatamente Como órgano del estómago Pero la digestión comienza en la cavidad bucal Ahí comienza realmente nuestra digestión A través de la masticación Que es el primer proceso de la digestión Y a través de esto Nosotros ya de hecho Comenzamos a absorber nutrientes Entonces imagínense Si como estamos absorbiendo los nutrientes Si lo estamos tragando O aspirando nuestros alimentos En lugar de masticarlos correctamente Y de paso Ahí comenzamos a triturar los alimentos Entonces le damos muchísimo más trabajo A nuestro cuerpo Si no estamos masticando correctamente Entonces una clave Es comer lento Porque además Te vas a llenar Mucho más rápido Si vos comés demasiado rápido Es como que no le das tiempo A tu cuerpo De que se dé cuenta De que ya se está llenando Pero si comes lento Si le das tiempo Para que Saciedad Si para que Sienta esa saciedad real Y decía Me acuerdo De que no comer O sea No saciarte No llenarte El hecho es comer A un punto que Estoy bien con lo que he comido Y hablabas también De que todo es aparatito Hay que eliminarlo Esto Si usted nos pone una cajita Por favor Mi hija me la dice Papá Una caja Y ponemos los teléfonos Tenés razón Entonces eliminar esto De cualquier tipo De actividad Al momento de comer Hasta dejar de ver televisión Porque mucha gente Come viendo televisión Es correcto Porque entonces No sabes que mensaje Le estás enviando a tu cerebro O estás trabajando O estás comiendo O estás socializando En el teléfono O estás comiendo realmente Y entonces Comenzas a comer De forma inconsciente 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 Y la saciedad Nunca llega Porque estás en varias cosas Ya decía yo Ya decía yo Decía entonces Para sacar Entonces el tercero es El disfrutar Disfrutar El saber comer El apartar cualquier tipo De acción que te quite La parte de tiempo De comida En lo tecnológico El masticar correctamente Pero también decías algo Que me encantó Es el hecho de Ser agradecido Con la comida El disfrutar El disfrutar Esa parte Porque Sabes que estás comiendo Sabes que vas a disfrutar Y te enamora O sea Llega un momento Como decir Ya quiero llegar a comer Sí Eso es importante Eso es súper importante La gratitud A la hora de los alimentos Ser agradecido Ser Estar feliz De lo que vos estás A punto de ingerir Ese otro mensaje Que le estás mandando A tu cerebro También Le estás diciendo Estoy contenta Por lo que estoy recibiendo Ah Me estoy comiendo esto De mala gana Tu cuerpo lo va a procesar Completamente distinto O si vos sabes Esto que me estoy comiendo Si vos le decís Me va a hacer bien Está bien Etcétera Lo va a recibir tu cuerpo De forma distinta Lo que vos hablas Pues En definitiva Tus pensamientos Hacen una gran influencia En vos Oíme Hablaba antes de ver el agua En mi caso Son 91 kilogramos Ok 200 libras Ok 90 puntos No es 200 Pues 91 kilogramos Eso se multiplica por 30 Lo multiplicas por 30 Entonces eso me da a mi 2,7 Estamos hablando que serían 2 litros Serían 2 litros con 700 ml Diario Diario Eso sería Eso sería tu mínimo Sí Es el mínimo Es el mínimo de tomar agua Entonces usted multiplica su peso Lo divide entre 2.2 Y lo multiplica por 30 Mi estimada Lilian ¿Cómo pueden hacer nuestros medios inteligentes Para poder ser parte del coaching Que vos le da No solo la parte personal Sino la parte empresarial Y de igual manera Pues llevar ese trabajo Que vos le da Para tener una mejor calidad de vida En la salud Claro que sí Bueno Nos pueden contactar a través de nuestras redes Nosotros estamos en Facebook como Vishanti En Instagram como Vishanti Nika Y nos pueden ubicar también en nuestro centro de atención Estamos en Reparto Miraflores De donde fue el Múnich 8 y medio arriba O nos llaman también Nos escriben Al 8455-1889 Y ahora se agrega este nuevo servicio Y ahora se agrega este nuevo servicio que es el coaching Que vos da en la parte de salud Para que puedan tener esa asesoría Ese seguimiento Con expertos en la materia Lilian Es la tercera persona En nuestro país Que tiene esa capacitación Y ese conocimiento A nivel nacional Salida de uno de los centros más Para estudiosos A nivel mundial de Estados Unidos En este tipo de conocimiento De health coach Muchas gracias Lilian Gracias Giovanni A ti Un gusto tenerte por acá Así que hoy miramos la revista La mañana de este día Lunes Así iniciamos la semana Así casi se acaba el mes Y inicia el novenario Y disfruta el día de hoy La novena Y lo espero mañana 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos